página en youtube para recibir el mensaje que hoy tendremos en esta hermosa mañana yo les recuerdo a mis manos de internet el título que vamos a tomar es un tema relacionado al día del padre puede solamente ponerle mensaje especial día del padre y pues aunque no están los papás y la gente pues no está aquí pues de todas maneras hermanos pues también nuestros hermanos a través de internet ahora estoy tratando de hablar de hermanos en el género masculino probablemente están en sus iglesias de este bendición por parte del pastor y eso es excelente eso es muy bueno así que hermanos a iniciar aunque no estén los papás de la iglesia de aquí de el cantar de los cantares vamos a tratar de que nuestro estudio o el mensaje pues es alusivo en este día tan especial para el día del padre así que hermanos por mucho tiempo hemos estado estudiando la palabra del señor en diferentes temas o aspectos del mensaje hoy vamos a tratar de de hablar algo relacionado con esto hay una grande puedo decir hermanos bueno que mejor vamos a orar vamos a pedir a nuestro dios luego de repente se me olvida bueno nunca se me olvida pues dije de repente así que pues vamos a iniciar con una oración a nuestro dios en este momento y vamos a buscar el rostro de nuestro dios amantísimo señor dios y padre de toda honra padre de toda misericordia señor me acerco ante el tono de tu gracia para expresarte mi gratitud por la oportunidad que tú me das de expresar tu hermosa palabra de dar el mensaje señor dios y poder compartir con la hermandad masculina el día de hoy este tema este mensaje para de dios quiero señor agradecerte por los que ya estamos aquí reunidos y aunque no tenemos a nadie a través de internet pero este mensaje quedará grabado señor dios para que en los días posteriores cada quien quiera señor recibir tu palabra y tu verdad de la manera y la forma en como les plazca en cada corazón señor yo te agradezco señor por mi parte te agradezco señor dios que tú pongas en mi vida que pongas en mi corazón el deseo pleno de enseñar tu palabra conforme a la inspiración del espíritu santo que venga a mi vida señor y me haga entender la razón de tu boca y de tu corazón a fin de participar señor tu mensaje y tu palabra en la vida de todos aquellos para de dios que necesiten de tu palabra en el nombre de mi señor y salvador jesucristo te lo estoy rogando mi dios gracias amén 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 gloria al señor bueno tú lo pusiste Efra vamos a no está bien bueno está bien déjalo a ver de todas maneras yo tengo mi otro acá porque me llegan como sea sí pero si les molesta el ruido verá si molesta el ruido del ventilador no mal ok hay algo que hay algo que mi corazón no dejo de expresar ese sentir cuando hemos tenido el privilegio el honor ese grande satisfacción de celebrar el día de la madre hay rivalidad por parte muchas las veces de pensamientos por qué vamos a celebrar a la madre y cómo se va a celebrar el día del padre porque se le da mucho auge al día de la madre y al día del padre no se le da ningún auge porque sucede eso porque es así y hay lo que quiero dar a entender hermanos es que hay ciertas discrepancias por la celebración de un evento y otro y esto me deja saber dos cosas por eso les repito por ejemplo el día de hoy la mayor parte de esposas digo esposas madres resentidas y tengo que usar ese término tienden a aborrecer el día de hoy quien va a querer celebrar el día del padre y hacen un gesto de desdén de desprecio yo no estoy generalizando a todas las mujeres hay verdaderas mujeres que han sufrido por parte de por parte de un marido tirano injusto y por qué no hasta malvado y aún así mantienen una integridad de mujer de mujer dándole delante de dios el respeto que el esposo merece para mí eso es una mujer loable una mujer que verdaderamente puede portar el título de mujer de esposa de madre y entonces hermanos pero mi mensaje bueno mi pensamiento ahorita es para ese tipo de mujeres que odian odian de odiar a sus maridos y hasta instruyen a sus hijos a odiarlo y obviamente a no celebrarles un día como hoy y así como uno puede decir todo el año debería de ser día de la madre y todo el año debería de ser día del padre ese es mi primer concepto el segundo concepto es este la culpa lo tienen nuestra sociedad porque nunca jamás han sabido efectivamente cómo se celebran esos días déjenme solamente plasmar algo muy muy sencillo pizarrón algo muy sencillo por ejemplo todavía no llegan mis ayudantes de biblia todavía no llegan mis ayudantes de biblia pero quisiera que me ayudaran a ver si puedes este hermana norma échame una mano hija con ese texto que dice y vosotros padres no irritéis a vuestros hijos así dice el texto si y vosotros padres no no despertéis la ira o algo así a nuestros hijos parece que es tito o timoteo pero por ahí está es decir está entre génesis y apocalipsis muy bien ahora vamos a ver aquí la palabra padres es plural si ustedes ven es plural habrá padres es plural número uno tenemos aquí número uno padres espirituales padres espirituales padres espirituales quienes son nuestros padres espirituales es el ojín que es en esta palabra jehová padre jehová madre para para este texto tenemos obviamente bueno para este pensamiento tenemos dos textos a ver vamos a ver aquí Efesios seis cuatro muchas gracias muchas gracias nuestra hermana dice feliz día del padre pastor que Dios le bendiga muchas gracias mi amor muchas muchas gracias muchas gracias bueno tenemos tenemos el de Efesios seis cuatro ahorita vamos a ir para allá y ahorita antes de ir al otro lado bueno aquí número dos déjeme completar el cuadro y tenemos número dos padres naturales o bueno naturales como les gustaría más naturales o biológicos jeje como te gustaría Martín padres naturales o biológicos el pensamiento es el mismo ok gracias ok entonces vamos a ver aquí tenemos padres naturales hombre mujer hombre mujer así que aquí pusimos el ojín hombre mujer entonces estamos bueno ahí tenemos ya el cuadro para que más el cuadro es en este caso Efesios seis cuatro ya lo tienen ahí ya lo tienen para leerlo mis hermanos o no Efesios seis cuatro o están copiando el pizarrón si lo están haciendo está bien no hay problema ya lo tienen abierto en su biblia si Armando todos su biblia si vienen a la iglesia vienen con biblia no se vale que vengan con tableta ni con celulares vienen con su biblia hermanos aquí somos somos una iglesia mientras este ancianito esté en delante de ustedes esta iglesia va a estar champada a la antigua cuando ya venga un pastor moderno de dieciocho de veinte años de edad va a venir con su computadora su laptop y su celular y todo eso pero están ustedes con un vulnerable anciano a ver como dice ese versículo Efesios seis cuatro muy bien muy bien ahora aquí tengo el de éxodo para el otro lado de la balanza tenemos éxodo veinte sólo quiero que me recuerden en qué versículo está vayan a éxodo veinte no me acuerdo el versículo el cinco no me acuerdo que sea cuando dice honra a tu padre y a tu madre tienen éxodo veinte ya doce veinte doce y tenemos y tenemos también eclesiastes a ese sí déjenme buscarlo yo a ver es el último capítulo de de eclesiastes creo que es el doce capítulo doce si si martín a ver lo tienen o no saben a ver búsquenlo por favor me parece que es éxodo perdón eclesiastes el último capítulo a ver déjenme acordarme donde dice donde dice creo que es el versículo uno a ver si estoy bien doce uno eso doce uno verá doce uno ahora este versículo ahorita lo vamos a leer o si no ya lo tienen si ya lo tienen por favor búsquenlo si son tan amables a ver por favor si ya están listos como dice en el en el original hebreo esta palabra cuando dice acuérdate de tu creador la palabra creador en la Torah en en la Biblia hebrea es en plural no es en singular entonces dice acuérdate de tus creadores o de tus creadores en los días de tu juventud entonces está hablando de plural creadores tus creadores y hablan de aquí vean habla de Jehová Padre y Jehová Madre estamos de acuerdo si ok ok acuérdate de tus creadores y está hablando de Jehová Padre y Jehová Madre de Elohim que son tus creadores acuérdate de ellos vieron eso no sea que al rato ya no tengas la oportunidad de recibir de la mano de ellos si llegarán los días cuando ya no puedas en ningún momento beber nada de lo que sus manos te ofrecen estoy abriendo solo el panorama luego por el otro lado tenemos padres naturales hombre mujer hombre mujer entonces tenemos Efesios 6 4 si lo leyeron verdad si lo leyeron muy bien ahora vamos al vamos ahorita estoy abriendo un pequeño panorama para entrar en el tema cuál es la razón de observar aquí estas dos balanzas vean por favor estas dos balanzas para padres naturales tiene que existir hombre y mujer ¿entienden eso? tiene que existir hombre y mujer por el otro lado padres espirituales ya vieron que tiene que haber el género masculino y femenino entonces mi pregunta sería para aquellas madres que hasta el día de hoy ni siquiera vienen a la iglesia porque aunque tienen un marido vamos a decirlo aunque vivan con él lo odian lo aborrecen le enseñan a los hijos a maldecir a su padre hermano cuando que ella nunca hubiera tenido un solo hijo si no hubiera sido por un varón por un masculino y cuando se odia al esposo se debe miren yo voy a decir estas palabras no estoy hablando de una orden si se odia al marido si se odia al marido lo mismo si el hombre odia a la mujer pues debe de odiar al fruto de esa unión que son los hijos ven no sé si para ustedes tenga sentido yo estoy hablando hermanos porque normalmente veo que hay mujeres insensatas torpes tontas que siembran el odio el antagonismo entre los hijos acerca del padre y ponen una cara de mustia es que el día de la madre ni siquiera te acordaste de mi pero del padre ahora si ya veo que estas hasta queriendo celebrarle a esa bestia a ese animal mal Dios Santo Dios Santo que Dios tenga misericordia de esas gentes por eso yo dije al principio yo exalto a esas mujeres que a pesar de que han vivido con un marido totalmente malvado aun así por ser cristianas porque tienen a Cristo en su corazón y porque demuestran esa cristiandad siguen teniéndole respeto y aman a sus hijos y son capaces de decirle hijo toma este dinerito cómprale aunque sea no sé algo a tu padre y esto es maravilloso hermanos míos esto es loable de una mujer ¿por qué? porque vuelvo a repetirles ni habría día del padre si no existiera una mujer ni habría día de la madre si no existiera un hombre así que ahorita vamos a ver algunos aspectos mucho más bíblicos que solamente mis palabras que puedo decirles a ustedes a través de este tema así que entonces yo solamente lo que quiero y lo que trato amados míos es dejar sembrado en ustedes y lo voy a subrayar con rojo si así lo desean lo voy a subrayar la palabra padre madre hombre mujer así que en ambos casos tanto en el lado espiritual como natural hermano si tenemos como dice en eclesiastes honra este acuérdate de tus creadores y luego en el mandamiento en los 10 mandamientos dice honra a tu padre y a tu madre aquí se refiere a el padre y la madre espiritual que son Elohim honra a Jehová padre y a Jehová madre y acá tenemos por ejemplo Efesios 6 4 vosotros padres no desperitéis a ira a vuestros hijos no les siembren discordia odio no lo hagan no lo hagan hermanas ni hermanos ni despierten los padres odio hacia la mujer hacia la madre ni viceversa ni la mujer hacia el marido hermano porque Dios dice la palabra su palabra que Dios conoce el corazón y las intenciones de cada persona y miren hermano más vale caminar derecho delante de Dios y no saber que uno está poniendo en riesgo su salvación eterna así que vamos entonces hermanos vamos a hablar porque a la larga de todo esto a la larga de todo esto que tenemos en el pizarrón hablamos de una palabra que tenemos que aprender como es que el creador no solo estableció hermanos míos el principio o la ley de una unión entre un hombre y una mujer sino que también sopló sobre la relación de cada uno de ellos con una unión especial o bendición que no puso en ninguna otra relación o sea la bendición que Dios le dio al hombre y a la mujer en el huerto del Edén jamás había sido dada en otras tiempos o en otra relación en Génesis 1 28 y creo que estos versículos los estuvimos estudiando mucho ahora que terminamos el tema de el ministerio de la mujer estuvimos teniendo mucho 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 sobre estos versículos y para mí fue una lección maravillosa creo que a la larga fueron como 16 lecciones las que tuvimos en relación con el ministerio de la mujer pero acuérdense que cuando estuvimos hablando sobre el ministerio de la mujer la mujer está ligada siempre lo vemos el hombre ligado la mujer ligada a una pareja a ser una pareja así que vamos a iniciar aquí porque algunas cosas se les van a hacer a ustedes conocidas de lo que estuvimos estudiando sobre el ministerio de la mujer dice la palabra de Dios y los bendijo Dios y dijo les Dios fructificar y multiplicar y enchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra aquí yo quiero llegar a este punto mis hermanos porque si bien hubo un momento que estuve más que todo hablando sobre la mujer pero hoy vamos a hablar sobre el hombre como pueden ver la palabra hebrea traducida como bendijo es barak esto ya se los había enseñado en los días que estuvimos hablando el tema del ministerio de la mujer y esta es la palabra barak que significa arrodillarse significa arrodillarse ponerse de hinojos ponerse de hinojos bendecir a Dios significa bendecir a Dios entre paréntesis como un acto de adoración entre paréntesis estoy diciendo bendecir a Dios y entre paréntesis como un acto de adoración gratitud y alabanza y cierran el paréntesis ahora amados míos siendo el hombre el beneficiario de ello ¿verdad? siendo el hombre el beneficiario de esta bendición esto esta palabra barak también significa abundantemente todo junto así así como estoy diciendo todo junto felicitar felicitar saludo ahora déjenme decirles amados míos Jehová Dios los bendijo abundantemente en grande manera Jehová Dios bendito su nombre consagró y apartó a Adán varón y varona vean el pizarrón para sus propios propósitos sagrados o sea Dios consagró apartó santificó para sus propósitos sagrados al hombre y a la mujer miren a veces que la gente me pregunta y me decía por ejemplo ayer este muchachito Samuel yo creo que hoy día del padre no va a venir nadie a la iglesia yo creo llevaron a los papás a Sandbox al Bips al Kentucky y no sé a dónde los llevaron ¿verdad? yo creo que ahorita andan celebrando ahí al día del padre bueno si es así estoy estoy contento de que lo hagan pero bueno me decía por ejemplo este niño este muchachito Sammy me hace una pregunta me dice oiga hermano entonces entonces cómo eran las creaciones pasadas o sea las creaciones pasadas eran igual que nosotros le digo no dice entonces nada más nosotros tuvimos el privilegio de ser hechos a imagen y semejanza de Dios le dije sí exactamente pero ahora hay otra cosa que yo les pregunto a ustedes cómo se llevaban a cabo los matrimonios en las creaciones pasadas vamos había anillos arras había pajes y todo o qué había entonces ¿eh? ¿no qué? no y todos cómo se casaban no habían eso ah ok ok a ver alguien más ya Adrián dio su opinión no había casamientos no habían bodas Dios Dios no había establecido el vínculo matrimonial en las creaciones pasadas fue hasta esta creación cuando Dios apartó santificó al hombre y a la mujer para un propósito específico al darlos el matrimonio precisamente para que ellos como ya vimos Dios les dijo fructificar y multiplicar enchir la tierra y sojuzgarla y señorear así que esto fue únicamente para esta creación fíjense bien en eso ¿están oyéndome? ¿sí? ah no, no, no claro pero no había una reproducción mediante el vínculo matrimonial obviamente tenían tenían sexo o sea tenían sexualidad vamos esa es la palabra correcta tenían sexualidad pues de otra manera miren de otra manera miren ya que estamos de alguna manera en el tema déjenme decírselos ¿cuántos de ustedes estoy seguro que la mayor parte si no es que todos han leído esa parte de Romanos capítulo 1 a ver tengan ahí Romanos 1 y quiero quiero que vean ahí una porción una porción que ya les he enseñado en otras ocasiones pero que probablemente luego como leen ustedes toda su Biblia todas las 24 horas del día se llenan de tanta palabra y se les olvida algún versículo ¿verdad? así que yo los comprendo yo los comprendo quiero mencionarles quiero mencionarles desde el capítulo 1 de Romanos desde el versículo desde el versículo 18 hasta el final hasta el final vean esto del 18 hasta el final no vamos a leerlo solamente les digo del 18 hasta el final este este pasaje bíblico escuchenme relata escuchen relata lo acontecido en el tiempo de Abadón en el tiempo de Abadón ¿están oyéndome? no se está refiriendo al tiempo actual aunque aunque hermanos desgraciadamente las influencias del pecado de la maldad y de esos abismos que están llenos de gente y de espíritus malvados están interfiriendo hoy en esos tiempos ¿de dónde viene que las mujeres sean lesbianas los hombres homosexuales? ¿de dónde viene el hecho de tatuarse el cuerpo? ¿de dónde viene el hecho de esos cortes de cabello estrafalarios? ¿de dónde viene depilarse las cejas los hombres? ¿de dónde viene ponerse aretes los hombres y las mujeres? ¿de dónde viene todo eso? viene viene de la influencia de Abadón por medio de esos demonios de esos espíritus demoníacos que están trayendo una diversidad de torceduras sexuales así así que ustedes pueden pensar que no esto voy a voy a asentarlo hermano martín por el hecho de que no había matrimonio como tal pero si había reproducción puesto que todos tenían sus mismos genitales vamos si entonces por ejemplo miren vean el versículo 25 voy a leer aquí bueno desde el 24 dice por lo cual también dios los entregó a inmundicia la palabra inmundicia habla de toda suerte de degeneración depravación sexual si esto hasta la fecha hermanos sigue siendo una una situación actual la pornografía el sexo la homofilia ustedes saben lo que es eso y con animales estaba platicando el otro día con alguien y estábamos teniendo una plática bueno ahorita si puedo decirlo podemos platicaba con nuestra hermana Norma porque me compartió un video hablando de las mujeres que yo les comenté a ustedes que ahora resulta que las mujeres son a ver si las mujeres la calificaron como ay dios se me fue la palabra este algo así como mamíferas no si verdad mamíferas y las 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 tienen consideradas como una cabra o sea son unas cabras las mujeres y estábamos platicando y yo le hacía el comentario que en le hacía el comentario a ella de que en Canadá acaban de aceptar el como esto de los gustos o géneros de gustos como se llama preferencia sexual en Canadá se acaba de aceptar una ley preferencia sexual con animales con todo tipo de animales o sea que ya en Canadá pueden usar animales para saciar su instinto porque la verdad esa es la palabra instinto ustedes saben que entre el hombre y la mujer no se practica el acto sexual por instinto la palabra de Dios claramente lo dicho perdón claramente lo dice sea en todo el matrimonio y el hecho sin mansilla o sea sin mansilla sin depravación ni degeneración sexual entonces hermanos Dios ha traído limpieza sexual hasta nuestro tiempo en aquellos tiempos de las eternidades pasadas el sexo era bestial era un instinto se reproducían mediante esa forma hoy en la actualidad el acto sexual entre cristianos y no cristianos es por el vínculo de amor si no hay amor en esa relación sexual aquello se vuelve animalesco es animal el sexo se vuelve animalesco si no está el amor de por medio para el sexo debe de haber lo principal amor amor esto es lo primero entonces dice que Dios los entregó a qué cosa a depravaciones degeneraciones y todo este tipo de cosas de modo dice en la concupiscencia de sus corazones de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Criador el cual es bendito por los siglos amén ahora vean por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos pues aún sus mujeres miren esto pues aún sus mujeres cambiaron al natural uso en el uso que es contra naturaleza y del mismo modo también los hombres dejando el uso natural de las mujeres se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros cometiendo cosas nefandas hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la recompensa que condino a su extravío de aquí de ese versículo bíblico hermanos míos de ese versículo bíblico o de esos versículos entendemos que la la gente que vivió con Abadón no solamente mudaron el uso cuando dice aquí los cuales mudaron la verdad de Dios la verdad de Dios mudaron la verdad de Dios y empezaron a tener relaciones con animales y con mujeres y con hombres fue una de las cosas más terribles que aconteció en el mundo de Abadón lo que más imperó en el tiempo de Abadón fue la depravación y la degeneración sexual así que hermanos esto es algo que desgraciadamente ha venido a nuestros tiempos ha venido a nuestros días así que bueno ya se los mencioné ya se los dije hermanos todo esto es algo que Dios escogió específicamente crear al hombre a su imagen y a su semejanza y santificó santificó todo lo relacionado a la sexualidad oye en eso Dios santificó todo lo relacionado a ese tema para que como dicen primera de Corintios capítulo 7 para que vuestros hijos nazcan santos para que nuestros hijos sean santos así que el hombre y la mujer debe respetar muchas cosas que están girando en torno a la sexualidad así que entonces mis amados míos vamos a trabajar un poquito aquí y solamente quiero mencionar un punto importante en relación con el con los padres les estoy diciendo hermanos entonces como es que Dios le dio al hombre Adán varona y varona una estatura completa y les dio una triple experiencia con su espíritu y su palabra así que vamos a ver aquí vamos a trabajar aquí en el pizarrón esto creo que ya lo expliqué la 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 gran trascendencia de la necesidad de un hombre y de una mujer si así que a lo mejor si de veras existiera gratitud verdad si existiera gratitud hacia Dios cuántas personas fíjense bien estoy hablando ahorita a la mujer y simplemente porque es el día del padre andan allá afuera y nada más se asoman y se van porque digo que terrible que terrible desafío ante Dios cuando Dios ponga su dedo meñique sobre su cabeza hermanos yo no quisiera ser ni su uña llena de hongos ni siquiera es un desafío hermanos desdeñar la palabra de Dios o la presencia de Dios que mujeres tan estúpidas que Dios las perdone pero ahora vean esto santos vean esto debería de haber gratitud cuántas mujeres hay en la actualidad que desean ser madres muchísimas mujeres que dicen no me importa que sea con ese borracho que está tirado en la calle no me importa que sea ese vagabundo que se queda a dormir en las calles ahí en las coladeras que me regalara su semilla para que yo pueda ser madre deseo ser una madre tengo el grande deseo miren hermanos y aquí está mi esposa detestiga por cuántas mujeres hemos amosado para que Dios les conceda el privilegio de ser madres y se acercan y dicen pastor ore por mí quiero tener el privilegio de ser madre pero no puedo ya me han hecho estudios y yo estoy bien y esto y aquello y no sé cuántas cosas y ahí está uno orando por estas damitas ambición en ser madres y esto yo lo digo porque cada esposa debería tener delante de Dios el privilegio de decir señor gracias señor porque soy una madre y gracias a ese hombre verdad que me dio el privilegio el honor de portar el nombre de madre pero hermano cuando no hay gratitud hermanos pues se tiene un concepto torcido el hombre de la mujer y la mujer del hombre hay una terrible pleito y contienda continuo a lo largo de la historia que situación sin embargo hay quienes bueno mira ya a veces mejor me voy a la palabra me siento no sé cómo de repente me da muchas cosas pensamientos y sentimientos encontrados pero bueno a Dios sea la gloria vamos a trabajar aquí el Espíritu de Dios los bendijo vamos a escribir aquí hermanos los bendijo el Espíritu de Dios los bendijo yo cuando he casado a alguien cuando Dios me ha dado el privilegio de casar a alguien siempre les digo a ellos y enfatizo los votos matrimoniales no son un protocolo no son un protocolo es algo muy serio muy serio así que vamos a ver aquí el Espíritu de Dios los bendijo la palabra les mandó la palabra les mandó vamos a escribirlo aquí en el otro lado para ir rápido la palabra les mandó en los dos lados vamos a escribir los mismos como que como que hoy domingo no me gusta estar mucho en el pizarrón siento que estoy como en los días entre semana con mis hermanos de internet pero vamos a tratar de vamos a tratar de ver o sea me siento como que voy muy lento con todo esto pero vamos a tratar número uno primero les mandó en chif en chif si aquí vamos a poner en chif luego cuál fue lo demás ser fructíferos ser fructíferos en el siguiente aparte de ser fructíferos multiplicados les dijo el señor multiplicados y por último en el cuarto punto él les dijo reproducidos reproducirse reproducirse aquí vamos a ver el señor les mandó y aquí es donde voy a hablar de un punto si sojuzgar sojuzgar y les dio dominio ese es el que quiero dominar así que aquí hay algo muy importante déjenme ir miren algunos de ustedes me hacen la señal de que voy bien yo de repente siento así como que voy muy lento pero déjenme ir tenemos todo el día todo el día es día del padre hasta las doce de la noche ya después de las doce de la noche ya puede la mujer agarrar el rodillo y darle duro no es cierto estoy bromeando estoy jugando así que hoy ponga al esposo en el sillón quítele los zapatos verdad quítele sus calcetines limenle sus uñas y sáquenle los soquetes entre las uñas bueno pero sí pero aproveche el esposo aproveche porque ya después de las doce ya no hay nada bueno estoy jugando vamos al lado en el primer punto vamos a ver sobre la bendición del espíritu de Dios la bendición del espíritu de Dios vamos a verlo ahí si lo van a notar anótenlo así la bendición del espíritu de Dios punto número uno en romano punto número uno en romano y vamos a ver aquí hermanos porque esto es muy hermoso la bendición que el espíritu de Dios concedió al hombre tuvo dos aspectos por un lado de las balanzas el espíritu unió oigan esto ahora unió a Dios las balanzas el espíritu no ustedes su bendición yo puedo decirles ahorita a ver díganme ustedes los aspectos de una bendición estoy seguro lo que ustedes me dirían tener una casa tener una cuenta en el banco solvente tener un auto y tener muchos vestidos si son mujeres o hombres y tener la cena y la despensa llenísima que se venga hasta abajo y el refrigerador apenas hay que poner una silla para que se cierre ¿verdad? carnes embutidos pollo visteces salchichas y no sé cuántas cosas ¿verdad? menos frijoles bueno entonces ¿qué es lo que para ustedes es bendición? para muchos eso es bendición y no me digan que no hermanos porque la verdad siempre los oigo con esos cantares salud salud ¿para qué? ¿para venir a la iglesia? no para andar en Acapulco ahí en Siguatanejo allá en Puerto Vallarta para andar ahí en Los Cabos y no sé dónde ¿verdad? pero nunca piensan en esa bendición que estoy diciéndoles miren bien déjenme mostrárselos a lo mejor aquí lo voy a dibujar aquí está el hombre ¿sí? y aquí tenemos Dios y aquí tenemos Espíritu de Dios Espíritu de Dios véanlo aquí así que miren el Espíritu viene a Dios y nos conecta con el hombre Dios a través del Espíritu viene y nos conecta con el hombre así que Dios y su Espíritu trabajan de esa manera es una es un círculo donde a final de cuentas ¿quién está dentro del círculo? ¿quién? el hombre o tú o yo a ver dígale yo ¿quién está dentro del círculo? exactamente así que hermano esto esto sí es una real y verdadera bendición a lo mejor usted nunca lo ha entendido de esa manera y no lo ha querido ver así pero estoy hablándoles una verdad muy grande eso es una gran bendición no están bueno por lo menos así para mí lo puedo ver de esta manera así que ahora veamos aquí otra porción esta es la bendición espiritual esta es la bendición espiritual esta es la bendición espiritual unió al el Espíritu unió al hombre con Dios y Dios unió al al hombre con el Espíritu pero ahora vean ustedes vamos a ver una A mayúscula una A mayúscula así es que me están siguiendo espero que mis hermanos de internet me estén siguiendo en los apuntes que estoy dándoles a ustedes A mayúscula el Espíritu Eternal de Dios este es hermoso bendito su santo nombre el Espíritu Eternal de Dios unió al hombre unió al hombre al bendecirlo con su Espíritu Eterno el Espíritu Eternal de Dios unió al hombre al bendecirlo con su Espíritu Eterno ahora déjenme mostrarles santos déjenme decirles algo aquí de quien está hablando pueden ustedes decirme de quien está hablando de acuerdo a lo que les dije que copiaran o que tomaran nota a ver nuestra hermana Lourdes dice Adán varón y varona a ver los demás que dicen no que no lo has captado muy bien estas esto esto que estoy hablando ahorita hermanos estoy hablando específicamente para el hombre el hombre es quien tenía esta prioridad delante de Dios prioridad que el hombre perdió de parte de Dios por su necedad por su ceguera por su rebelión desafío etcétera y el hombre perdió todo eso así que miren hermanos cuando Dios trajo al hombre cuando Dios trajo al hombre ahora estoy hablando de hombre digno ¿está bien esto? si cuando Dios trajo al hombre la primera cosa que Dios hizo fue bendecirlo Dios lo bendijo y le dio esa gran bendición ¿cuál fue su bendición? eso oigan eso no pierdan eso unir al hombre con Dios y el espíritu el hombre vivía rodeado del espíritu de Dios y de Dios o sea ahí estaba este círculo que giraba alrededor del hombre así que ahora vean ustedes la primera bendición que Dios otorgó a Adán varón y varona ahí porque estamos hablando del hombre ish o de la mujer isha etcétera pero estoy hablando ahorita específicamente sobre el hombre quien es el que va a dar bendición a la mujer pues el hombre el marido él es el que debe esmerarse en orar por ella ayunar por ella ser solicito con ella entregarse totalmente en sus necesidades de ella porque Dios lo convirtió en el portador de la presencia de Dios y del espíritu para compartirlo con la mujer para compartir esa bendición que recibió el hombre y darlo a la mujer que ama el hombre que ama su mujer ama orar por ella no la deja desamparada en la oración siempre busca acercarla protegerla porque es la mejor manera de demostrar ese amor están oyendo eso entonces déjenme decirles él tenía él tenía que unir todo todo su eterno pasado y futuro en el espíritu del hombre porque no hay ni pasado ni futuro en dios él es eterno por eso les dije el espíritu eternal de dios el espíritu eternal de dios el eterno yo soy bendito su nombre a través de su espíritu eterno él mantiene cercado al hombre y cuando el hombre se deja cercar por dios entonces la mujer y sus hijos quedan también resguardados ahora hermanos míos dios hermano condescendió a unirse a sí mismo y a su eterna naturaleza de amor gozo paz tolerancia benignidad bondad fe mansedumbre y templanza al hombre y de esta manera hermanos míos en la grandeza y abundancia de su bendición en la unión matrimonial que dios hizo con adán hombre y varona jehová dios unió oigan esto el cielo y la tierra esto lo estuvimos hablando en el tema del ministerio de la mujer así que dios trajo una unión una unión del cielo y la tierra él unió al hombre con la eternidad pasada y futura así que dios le dio esa bendición al hombre ahora pueden ver ustedes hermanos que mal entendimiento miren esto que mal que pésimo entendimiento tienen los hombres sobre su función perdón sobre su función que deben desempeñar delante de dios en verdad esto es algo verdaderamente increíble pero es la verdad el hombre solamente piensa que vino al hombre para poseer cuantas mujeres le sean posibles tener y a todas dejarlas embarazadas y ser un mujeriego pendenciero ser un borracho ser un maldiciente tener el control y el dominio sobre todas las cosas pero nunca jamás en el lado correcto como debe de hacerlo y sin embargo hermanos el hombre debería de buscar investigar en las escrituras cuál es su punto fundamental y aún puedo decir de los jóvenes de los hombres sean jóvenes o en edad de en edad de noviazgo en edad de matrimoniarse los hombres han perdido la percepción de la realidad sobre su punto fundamental por ejemplo un muchacho piensa en usted de la edad que sea soltero que es lo que busca cuando busca una compañera dentro del noviazgo lo primero que busca es si está bien de cuerpo y qué tal será para las relaciones sexuales si ese hombre respetara como la biblia dice que el hombre debe respetar a la mujer no tendría jamás una relación sexual con esa noviecita jamás de los jamases tendría una relación sexual si no va a venir otra novia y el mismo respeto va a darle porque no le convino aquella porque la segunda probablemente tampoco se ajustó a sus necesidades busca otra pero con ninguna se acostó sino hasta que Dios hasta que él encuentra la que Dios ha puesto en su camino y ahora sí me caso contigo y vamos a tener ahora sí nuestra vida matrimonial como debe de ser de acuerdo a la vida no de un cristiano sino de acuerdo a la vida que Dios estableció en la humanidad sobre hombres y mujeres y la mujer por lo mismo muchas veces pierde su visión de cuál es su papel aquí en la tierra piensan que ellas son objetos sexuales estuches para caballero para ser usados en el momento que él lo desea un hombre un hombre soltero que tiene relaciones con una mujer sea la novia o lo que sea no es ni humano ni hijo de Dios mucho menos es un animal que se lleva por el instinto solamente de su sexualidad y así encontramos a matrimonios que no están casados ni por la iglesia ni por lo civil aunque estén casados por uno de ellos la Biblia nos enseña que deben estar casados por los dos lados y si no entonces ahí son dos animales que sirven para ayuntarse únicamente y nunca jamás tampoco servirán para educar correctamente a sus hijos hermano lo que yo estoy tratando de resaltar es que Dios cubrió todos los puntos necesarios y no descubrió ninguno de ellos o de otra manera no nos lo hubiera dejado saber cuando yo les dije y les hice la pregunta las creaciones pasadas las creaciones pasadas se unían en matrimonio no en el tiempo de Abadón de Madre Maldad de Padre Maldad no existía el matrimonio estoy hablando no se quedaban en casamiento pero si se multiplicaban se reproducían y era por instinto no había el vínculo del amor ya se los expliqué y así parece que encontramos a muchos cristianos a muchas familias hoy en día viviendo solamente hermanos míos una vida solamente de instinto sexual para satisfacer eso nuestros instintos pero muchas veces amados míos ahí interviene lo que verdaderamente yo puedo decir interviene la educación de los padres interviene la educación de los padres dice la muchacha papá es que él no se quiere casar conmigo pero me ama me quiere me quiere me ama me quiere el padre con todas las de ganar en las manos puede decirle no te ama pero es que mira papá cuando vamos al cine me compra chocolates pistaches y no es de la India que es caro pues aún así no te ama él me lo dice cada instante papá que me ama dile que se case contigo por la civil y la iglesia no eso es lo que no quiere no te ama solo quiere sexo solo quiere tu cuerpo mira manda hacer una muñeca inflable que tenga todo tu tu cuerpo y regalaselo y dile toma ahí está eso es lo que tú quieres el hombre el hombre que le dice a una mujer casate conmigo o ella le dice sabes que es que yo quiero sexo yo yo te yo te busqué me gustas para tener sexo el hombre dice ah pues aquí está el mero mero super power en sexualidad super power sexy aquí está tómame cuando quieras ese es un animal salvaje es una bestia ese muchacho que tiene sexo con la novia es un animal salvaje es una bestia como lo dicen romanos que acabamos de leer pero si el hombre se respeta a sí mismo ustedes dicen wow es que quedan dos caminos eso de respetarse a sí mismo es sinónimo de ser gay no perdónenme el estúpido es usted porque eso no es ser gay eso es respetar su cuerpo respetarse a sí mismo y aunque aquella se está ofreciendo entonces tú la respetas aunque ella no se respete así que por eso está muy desvirtualizado el término de día del padre está muy desvirtualizado el término del día del padre por todos estos situaciones tan tremendas así que hermanos vamos a ver más adelante a mayúscula nuevamente porque bueno espérenme bueno sí déjenme mostrarles la bendición espiritual que Dios le dio voy a borrar esto ya lo tienen aquí nada más quiero que por favor a lo mejor más adelante si llegamos vamos a tomar este punto dominar y este es un punto hermanos donde vamos a hablar sobre el día del padre también así que esperemos esperemos hermanos que vayan siguiendo bueno miren pongan una balanza no necesito borrarlo escriban una balanza por favor escriban una balanza y en la balanza van a escribir arriba bendición espiritual como lo pusimos acá bendición espiritual nada más bendición espiritual bendición espiritual y en el lado derecho van a escribir eternidad pasada y en el lado izquierdo eternidad futura por eso vamos a otra a mayúscula Dios nuestro Jehová Dios bendito su nombre dotó a Adán varón y varona con una bendición espiritual infinita y divina en la eternidad pasada y futura esto esto me deja me deja una impresión muy grande en mi corazón déjenme decirles cuál es esa bendición hermano a mí me queda bastante bastante fuerte ¿saben por qué? se lo voy a mencionar ahorita porque nos damos cuenta mis hermanos cómo es que Adán varón es decir Adán terreno Adán desdeñó despreció las ordenanzas del Señor no sé si valga la pena entrar en una redundancia del tema pero déjenme mostrarles a ustedes esto necesito hablar con ustedes estoy seguro que mis hermanos de internet entienden mis palabras pero ahora escúchenme por favor ¿dónde estábamos nosotros antes de venir a este mundo? ¿dónde estábamos? ¿existíamos o no existíamos? si existíamos ¿dónde estábamos? digamos en los lomos del Señor pero vamos ahora a decirlo en el mundo Tebel en el mundo Tebel ¿estamos de acuerdo? en el mundo Tebel me imagino que el mundo Tebel de semillas habían playas habían zonas paradisíacas donde surfear donde ir a echarse una nadadita donde ir a pescar y unas hamacas donde estuviéramos ahí en ese lugar paradisíaco ¿verdad? ¿qué hacíamos en la eternidad pasada? alabando a Dios bueno alabando a Dios me gusta esa parte si hablaran de forma más profesionales y con más conocimiento dirían estábamos aprendiendo sobre la voluntad de día y voluntad de medianoche de Dios que tiene que ver con el consciente de Dios el subconsciente de Dios y el inconsciente de Dios estaríamos dirían ustedes en la torre de su nombre entrando y subiendo de izquierda a derecha de arriba abajo en el camino y quieren que le siga bueno en la puerta de la honestidad y en todo aquello ok bueno se los digo porque ustedes ya lo saben pero luego se les olvida bueno saben por qué se los digo no estoy no estoy bromeando ni haciéndoles perder su tiempo la pregunta es esta oiganme razón por la cual les dije esto cuando Adán Adán Audán cuando Audán fue creado formado del polvo de la tierra ah se me olvidó lo último cuando les dije todo lo que les dije les dije donde estábamos que hacíamos allá íbamos y veníamos de la de la eternidad que den y la eternidad olam eran viajes continuos nunca nos cansábamos de ir allá y que hay en la eternidad olam y la eternidad que den que hay no había que hay el plan maestro de Dios y el propósito de su voluntad ya con eso ya no los lleno de tantas cosas entonces cuando Adán vino y el Señor le habló sus las órdenes que él tenía para él él para él fue nuevo totalmente lo que el Señor le dijo le instruyó y le enseñó era nuevo para Adán estoy hablando de Adán no de la mujer ahorita hablando de Adán era nuevo no 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 era nuevo muy bien pónganse una palomita la siguiente cosa entonces él desobedeció al Señor en todas las instrucciones desobedeció consciente o inconscientemente vieron eso vieron eso ahora porque les digo esto que escribieron en la balanza que acaban de anotar bendición pasada y bendición futura quiere decir que Adán venía cien por ciento consciente oigan bien esto por favor él venía cien por ciento consciente de la bendición pasada de la bendición pasada y también venía consciente de una bendición futura siempre y cuando él obedeciera al al cien por ciento lo que Dios había establecido para él a ver quiero ver si lo dejé claro miren si por aquel por aquel o aquella persona que no entienda lo que estoy diciendo déjenme decirles a ver vamos a ver por ejemplo le puedo decir Salma si tú das tu cuerpo a la fornicación eres consciente que en los días venideros vas a ser cien por ciento bendecida por Dios ¿verdad? no ahora tú vienes con una instrucción desde antes que nacieras en el vinte de tu madrecita Dios te dio una instrucción yo te he traído a ti según Efesios capítulo uno para instrumento de alabanza te he traído para que seas santa para que seas para mi alabanza esto fue la bendición que Dios te dio pasada hoy no lo queremos hacer haces todo lo contrario pero más tarde entonces más después no lamentes ni culpes a Dios de tu infortunio de tu desgracia ni hagas desgraciados a tus hijos ni a tu esposo ni a ti mismo ni a la gente que te rodea acepta que voluntariamente conscientemente tú metiste las cuatro donde no debiste haberlas metido no había semillas o como si si fue instruida por eso cuando hablamos sobre el ministerio la mujer vimos que ella también era instruida pero quien pero quien iba a confirmar la voluntad y la palabra de Dios en ella era el hombre porque Dios le habló al hombre puesto que él fue creado vamos Dios le dio y lo separé en el estudio del ministerio de la mujer que acabamos de terminar la semana pasada y yo especificé claramente Dios le dio un llamamiento ministerial al hombre y un llamamiento ministerial a la mujer para que aquí en la tierra se uniesen los dos ministerios y tuviera éxito el ser humano sobre la tierra en la iglesia etcétera cada uno traía sus diferentes ministerios pero al fin y al cabo era para unirlo ambos ambos y al unir ambos su respectivo ministerio se unía el cielo que era la mujer con la tierra en el caso del hombre lo especificé tomamos un tiempecito no mucho pero si lo especificé bueno para solamente ver tu tu pregunta ok hasta aquí vamos bien amados míos así que vean esa balanza final Dios le dio al hombre esa bendición pasada y futura y podemos constatarlo miren podemos constatarlo Dios 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 no es un Dios rencilloso vengativo tirano etcétera fíjense bien Dios simplemente Israel cierre esas dos cortinas me molesta ver a la gente que está en el patio me molestan me molestan de verdad cierre esas dos cortinas quisiera que hubiera cortina también en esa puerta si por ahí un día tienes un poquito de tela que te me gustaría una cortina en esa entrada porque si no veo también porque me molesta ver es que saben que me da celo me da celo que el señor está aquí y lo ignoran lo ignoran esa es su ignorancia entonces ahí te encargo y de esa puerta poner una cortina también porque así no veo nada no veo nada y la verdad me da mucho enojo mucho enojo bueno ok en que estaba antes de es que por eso me molesta todo esto se me fue ok bueno vamos a dejarlo si estábamos con ya se si ya se todo lo contrario bueno ok vamos a ver les dije que íbamos a hablar de la letra mayúscula que corresponde a esa balanza última que acaban ustedes de escribir y vamos a escribir en esa en esa mayúscula el espíritu unió al hombre con Dios por eso estoy hablando ahorita en el caso del hombre del hombre en este caso masculino porque es el día del padre bien el espíritu unió al hombre con Dios al bendecir al hombre al bendecir al hombre con espíritu para bendecir al señor Dios el espíritu unió al hombre con Dios al bendecir al hombre con espíritu para bendecir al señor Dios y como pueden ustedes ver amados míos la segunda bendición que Dios puso sobre esta vida familiar de Adán varón y varona fue su espíritu eterno que les vigorizó para doblar sus rodillas en gratitud y acción de gracias adoración y alabanza a Jehová Dios su creador así que vean este punto yo no sé cuánta relevancia pero quiero que ustedes lo vean en su plenitud oiganme estoy hablando de la segunda bendición que Dios puso sobre Adán varón y varona y esa bendición esa bendición oiganlo por favor se lo voy a explicar por si no lo llegaran a comprender esa bendición consistió en que el espíritu eterno vino sobre él y lo llenó de vigor de fuerza de energía para doblar sus rodillas en acción de gracias adoración y alabanza a Jehová Dios su creador en otras palabras hermanos cuando venimos a la iglesia debemos de sentirnos al cien por ciento agradecidos de que miren todavía aunque con dolor sus rodillas todavía pueden decir todavía puedo brincar todavía puedo saltar señor mientras mis rodillas estén buenas señor yo te alabaré porque para eso tú me vigorizaste con el espíritu eterno en mi vida para que yo venga y te alabe nunca voy a olvidar señor Dios como lo escribió el espíritu santo a través de de pablo para escribir efesios señor porque tú me hiciste para adoración y alabanza tú me hiciste señor para que al entrar a la iglesia entre saltando danzando alabando glorificando al espíritu eterno que vive dentro de mí como una energía suprema como una energía superior que me llena señor de todo ese gozo y placer de venir y adorarte y levantar tu santo nombre por el simple hecho de que el espíritu eterno de Dios vive en mí y me da la fuerza el vigor la energía para levantar tu santo nombre y no venir y llegar a la iglesia eso es tener espíritu satánico espíritu de muerte es una ofensa es una ofensa delante de Dios estar hermano durmiendo en la iglesia esa es la peor ofensa y el peor agravio que se puede hacer a Dios hermano más valiera que usted se levantara y yo lo que haría señor padre me consume el sueño señor Dios perdóname Dios mío no quiero ofenderte señor me está consumiendo el sueño señor me retiro me retiro me voy a mi casita metiendo en el suelo a ver dónde y a dormir plácidamente pero no estar aquí jamás hermano ojalá y esto sea determinante en tu vida jamás vengas a dormir a la iglesia jamás vengas a dormir a la iglesia levántate vete a tu casa en serio estoy hablando en serio y no estoy enojado ni estoy siendo grosero con nadie levántate vete a tu casa vete a tu casa mira a dormir plácidamente eso es lo que tienes que hacer me están oyendo así que amados por favor entiendan eso entiendan eso el señor nos dio la existencia y no solamente nos dio la existencia sino que también añadió el espíritu eterno sobre nosotros para qué para que ese espíritu eterno esto le va a gustar a los testigos en Jehová para que el espíritu eterno sea la energía ellos dicen es la energía ¿verdad? de Dios ¿cómo le dicen? ¿cómo le llaman ellos? fuerza activa fuerza activa esto si les va a gustar a ellos si la fuerza activa o la energía entonces por eso les digo el espíritu eterno es el que nos vigoriza para venir y glorificar su santo nombre pero entiendan una cosa santos entiendan una cosa Dios no nos dio escuchen escuchen esto Dios no nos dio el espíritu eterno para presumirlo para para pavonearnos para mostrar para hacer que mostremos un privilegio soy privilegiado no nos dio el espíritu eterno pueden decirme para qué exactamente vieron eso así que hermanos cuando nosotros nos negamos a hacerlo inmediatamente el señor que hace retira su espíritu eterno no tiene por qué tenerlo sobre ti y cuando tú no tienes eso que dijimos al principio que esto era qué cosa que apuntaron por último la letra mayúscula el espíritu dio al hombre con Dios una bendición para bendecir a una bendición para bendecir a el espíritu exactamente ahora ahora te das cuenta Sammy por qué por qué el señor dice dice que nadie puede decir adiós señor sino por espíritu si no tenemos la bendición del espíritu eterno para bendecir a nuestro Dios escuchen eso santos escuchen eso entonces hermanos aquí venimos a la iglesia quien le quitó la cola a mi caballo ok quien le cortó a veces trato de que se sonrían y no estén con una cara de pocos amigos me gusta que estén contentos ok entonces a qué venimos a la iglesia a danzarle no venimos a gastar ese ese espíritu eterno que nos da energía no lo venimos a malgastar en diciendo ay y ya viste que el otro y ya viste que feo canta y ya ya viste como que zapatos trae y ya viste que cara trae para mi que ya aborto ay Dios ay Dios y eso saben que cosa es saben que cosa es eso pecado porque es pecado porque hablamos de ella porque criticamos no porque es pecado a ver nada más dígame por qué es pecado y dijimos que el espíritu es que cosa no la fuerza activa bueno ok es la energía la energía y saben que es pecado ok ok energía mal utilizada o sea el espíritu eterno de Dios está aún sobre los niños y las niñas y el espíritu eterno de Dios no es para sentarse para ver telenovelas para no ver diabólicas y estúpidas telenovelas madres nunca jamás sienten a sus niñas viendo sus mugres y estúpidas telenovelas por el amor de Dios por el amor de Dios es el peor pecado que usted como padre o madre puede hacer de que ya va a empezar mi hija mi niña vengase ya va a empezar la estúpida y diabólica telenovela dígaselo así así debe decírselo porque ni modo que le diga la santa y santísima telenovela véngase siéntense hermanos por favor niñas niños no quiero saber que ustedes ven telenovelas porque de verdad de verdad estoy hablando en serio de verdad así que que es pecado energía mal utilizada en otras palabras es tanto como decirle al espíritu santo hey hey espíritu espíritu eterno ven ven mira ya viste ya viste y según van a cantar y según van a tocar y según mira 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 como viene la ester mira 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 espíritu santo y ya me imagino al espíritu compartir con ustedes sus tonterías no hermanos por eso la palabra de Dios ahora cuando la palabra de Dios dice y no contristeis que cosa al espíritu como lo contristan con el pecado o sea con el chisme con la crítica y todo ese tipo de cosas no lo hagan santos no lo hagan ahora vamos a terminar número bueno vamos a ver no sé cómo ando pero número dos en romano número dos en romano y creen y qué creen ustedes mis hermanos también hay hombres chismosos sí le dice la esposa ve a traerme un refresco y se queda horas enteras de chismoso ahí con la vecina con el vecino y ahí están hablando también como si fueran no sé qué cosa vecinderos y ahí van ya después llega el último no hubo pero si estuvo de chismoso ahí con con no sé quién qué pasó yo entiendo que Dios nos dio su espíritu eterno con ese espíritu él nos llena de fuerza de energía de vigor el cual tenemos que venir aquí a lavar glorificar su nombre porque para eso no lo dio pero si estamos viniendo y venimos cansados venimos y en nuestros sueños con ese desgaste el jueves el jueves en la noche le predico a los hermanos de internet siempre está con nosotros nuestra hermana Marta el hermano Francisco y algunos hermanos y nuestra hermana Norma está con nosotros en esos días este jueves le tocó predicar a la hermana Norma le tocó trabajar pero en esta ocasión estaba transmitiéndole a la hermana Marta y le digo ¿dónde están los demás? dice no hermano dice me da pena decirle a ver pues dígame qué pasó dice todos están en el fútbol ¿cómo? digo yo pensé que esto era nada más aquí en México no hermano es que juega Ecuador total que alguien sabe con quién jugó Ecuador Mike no sabes son partidos de allá ¿no? ah sí es una copa oh miren bueno la copa de los demonios dice el apóstol Pablo estaban jugándose la copa de los demonios bueno pero sucedió que me dice la hermana no hermano dice todos andan bien metidos en el fútbol dice porque están hasta orando para que no vaya a perder Ecuador le digo pues cómo ve que va a perder así que no sé ni cómo pero yo le dije va a perder porque cambian a mi Dios y si perdió se lo dije a la hermana se lo profeticé entonces por andar hubiera hubiera ganado si hubieran estado en el estudio en sus respectivas iglesias bueno ok entonces si es cierto Samuel si es cierto Dios nos dio esa energía miren estamos sobre el tema del día del padre pero en la primer balanza que les di en la primer balanza que les di hablamos sobre hombre mujer hablando en el lado natural hablando de hablando en el caso de Jehová Dios Elohim dijimos Jehová padre Jehová madre si quedaron eso a ver por ejemplo en este caso voy a voy a hacer esto aquí una ilustración una ilustración quiero hacer solo una ilustración aquí tenemos un signo y aquí tenemos otro signo para los que de alguna manera están en fueron a la secundaria porque yo si con trabajos parecía yo iba a ser el párpado caído en la primaria pero bueno gracias a Dios salí de la primaria pero que significan estos símbolos a ver menos y más muy bien menos y más ok y en otras palabras díganmelo en otro término también perfecto aquí tenemos este que cosa es negativo a ver vamos a ver y el otro es positivo a ver vamos a ver aunque le duela a los hombres y a las mujeres a ver no sé dónde les pueda doler pero a quién asignarían ustedes el positivo a ver yo no digo nada porque luego me van a golpear no ahorita hablemos de no no hablemos ahorita de Dios a ver Samuel dice que al hombre al hombre wow como que ahora si va a haber un desgreñadero aquí no se puede voy por el masking pobre hermano Kike en este día para el hombre dice el hermano mire a ver a ver bueno ahora si vamos en el lado serio me hacen reír a ver vamos en el lado serio a ver a quién le darían el positivo al hombre o a la mujer a ver nuestra hermana Norma también participa porque ya los demás se fueron a ver a ver hermano el hombre nació primero dice el hermano David la mujer dice la hermana Marina dejara de ser damita a ver que respondiste ahí a ver a ver hermana hermana Norma cuál es tu parecer a ver Jessica cuál sería bueno a ver vamos a ver es el hombre bueno te defiendes como gato boca arriba hermano Mario pues el negativo es el hombre dice la hermana Norma ninguno la hermana Norma tiene compasión de los hombres y de las mujeres dice ella ninguno bueno ahorita les voy a decir aquí cómo está el asunto el hombre es la parte negativa qué significa Samy este signo también dentro de los términos de la energía eso 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 exactamente significa tierra este signo es que pierden conceptos no estamos degradando a nadie exacto 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 dice la hermana Norma para que no peleen dice para que no peleen ok ok hermana Norma ahí vamos a ver entonces este signo es tierra si este es positivo esta es la parte de la mujer así que aquí está la mujer gloria a Dios así que aquí está la mujer aquí está el hombre entonces cuando se une uno y el otro entonces se da lugar a la energía o a no se ya ahí se ya no entendería porque no estén no tengo los conceptos puesto que soy un desletrado un burrito sin orejas por no decir un memín pero ahora ahí se da lugar a la energía ahí se da lugar a la energía si no a ver a ver explíquenme ya lo dije ya lo dije yo soy un desletrado si no o simplemente no hay si así es ok a ver que está ok ok ya quedamos ahí bueno entonces cuando se une esto entonces hay un chispazo hay un chispazo de luz chispazo de vida y hay una concepción y esto no solamente existe en el lado sexual no solo en el lado sexual existe hasta en el lado sentimental cuando bueno si usara el término de la psicología yo diría la la química si diría la química hay química entonces cuando hay eso cuando hay eso entonces viene esa atracción de los polos puesto y opuesto y se da el origen a aquello entonces vamos ahí es cuando se da lugar dije luz vida amor concepción se me olvidó poner amor luz vida amor concepción y no solamente estoy hablando concepción de concebir un bebé un hijo se conciben los buenos sentimientos la atracción mutua etcétera si así que hermanos bueno ustedes saben quién es su positivo su negativo bueno así que no estamos hablando de degradar a nadie pero yo por eso les dije que de qué habla por ejemplo este símbolo habla de tierra este habla de energía positiva entonces tiene que haber el encuentro de uno y de otro así que por eso Dios hizo oiganme no pueden ustedes ser madres si no tuvieron un hombre por eso lo que tú decías me vino a la mente esto qué pasa con un hombre y con un hombre o sea o sea un hombre con un hombre tierra y tierra ahora una mujer con una mujer positivo y positivo hacen chiras pelas y al hoyo entonces qué pasa ahí simplemente no hay nada no hay nada por eso Dios unió lo celestial con lo terrenal no acaso Dios Dios de alguna manera Dios o sea ellos dos porque se representaría aquí a Dios en el lado aquí porque aún aquí en este lado para hacer energía ahí está Jehová Dios Padre Jehová Dios Madre procreadores de la vida de la energía etcétera y así nunca va a cambiar este punto digo no me den a mí mi cova simplemente sean pues como dijéramos prudentes en pensar como estoy diciéndoles las cosas muy bien vamos a ver de modo de modo que ahora que les dije punto número dos en romano no les dije que era la bendición de la palabra de Dios entonces ya vimos también que Dios nos dio dos tipos de bendiciones cuáles fueron esas dos bendiciones la bendición pasada y la bendición futura así que bueno vuelvo a repetir verán nada más por decirles así mientras están anotando la bendición de la palabra de Dios nada más les voy a repetir ustedes saben les iba a dar un versículo que ya después me fui por ahí por otro lado Eclesiastes para terminar el de bendición espiritual y material vamos a Eclesiastes y aquí tenemos por ejemplo el texto de ese capítulo cuando hablamos de Eclesiastes capítulo 12 capítulo 12 versículo 14 es el último versículo ya vimos el 12 12 1 acuérdate de tus creadores acuérdate de tus creadores ya lo vimos en los días de tu juventud si y bueno ya no voy a regresar por allá solamente el versículo 14 entonces pero vean el versículo versículo 13 ahora vamos todos el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo esto es el todo que debe hacer el hombre miren está regalado dos cosas nada más dos cosas nada más ¿cuáles son esas dos cosas? teme a Dios y guarda sus mandamientos eso es todo está regalado ¿no? dos cositas nada más y luego entonces el que quiero al final es esto porque Dios traerá toda obra a su juicio el cual se hará sobre toda cosa oculta buena o mala buena o mala o sea al final de cuentas Dios te dio una bendición que dijimos pasada y futura pasada y futura bien ya tienen ustedes el punto número dos la bendición de la palabra de Dios miren después de que Dios dio la bendición de su espíritu mediante su aliento en la vida de Adán hombre y mujer Jehová Dios otorgó bendiciones especiales de su palabra sobre la vida familiar en la forma de un mandato dado a la pareja en este caso de recién casados Jehová Dios los bendijo con su palabra de fertilidad y su palabra de soberanía su palabra de soberanía ahora en un momento he terminado que es soberanía alguien puede decirme soberanía 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 es de que de alguna manera nadie nadie debe gobernar sobre tu vida matrimonial ni el papá ni la mamá ni el abuelito ni la abuelita ni así sea quien sea Dios te dio a ti soberanía en tu vida matrimonial Dios te dio soberanía y si te fue mal eres soberano para poder arreglar las cosas de la mejor manera si estoy dejándolo claro soberanía si si escogiste mal pues ni mal hermano si escogiste mal al animal pues ni modo no perdón eso no quise decir perdón perdón así así que hermano Dios te dio soberanía no permitas que nadie por eso dijo el señor dejará el hombre a su padre y a su madre y unirse a su mujer así que entonces mis hermanos esto es tan importante vamos a descubrirlo tenemos tiempo para soslayarlo así que vamos a la letra A mayúscula la palabra de Dios bendijo al hombre a través del mandamiento de fertilidad la palabra de Dios bendijo al hombre a través del mandamiento de fertilidad de modo que entonces mis hermanos Jehová Dios mandó a esta a estas a estos recién casados por decirlo así que fueran fructíferos productivos impregnados fertilizados para que ellos pudieran producir grandes frutos grandes frutos en el caso de lo que vamos a ver Génesis 1 28 ya lo hemos leído varias veces si quieren buscarlo búsquenlo pero ya lo hemos leído y vamos a ver el primer punto el primer punto ser fructíferos primer punto ser fructíferos así que Dios deseó hermanos que esta pareja nueva fueran fértiles y productivos generando nuevas simientes de vida así que Él quiso que Adán varón y varona fueran fructíferos de una manera abundante en realidad déjenme decirles de todas maneras son palabras que no son no son palabras que dijera yo incómodas en una por ejemplo en el varón en el hombre su eyaculación estando en su potencial de juventud y de tener relaciones la cantidad que puede tener en una eyaculación es de un dedal si conocen los dedales para coser y todo eso un dedal que hasta se puede derramar de semen en ese dedal y en esa cantidad de semen vienen casi unos dos millones de espermas y ustedes saben que uno solamente es el que alcanza el óvulo femenino pero uno puede pensar wow como en una sola eyaculación más de dos millones de espermas pues que 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 pensaba Dios con todo esto un día vamos a hablar de eso no es ahorita mi tema solamente estoy hablando de la abundancia que Dios puso en el hombre para reproducirse vieron eso por eso es que el día del padre es bendecir la vida fructífera del hombre no solamente en el ámbito natural bueno en el ámbito si biológico sino en el ámbito espiritual el hombre así como debe sean prósperos así como el hombre debe de ser abundante cuando tiene una eyaculación así debe de ser el hombre abundante en oración en ayuno en danza en alabanza en adoración en entrega en venir a la iglesia para llevar a su esposa la provisión de todas las semillas la palabra sem sem semilla es de como semejante al semen llevar la cantidad de semilla para su esposa y sembrarle en ella todo ese tipo de semillas de verdad ser fructífero me voy a adelantar a un punto que más adelante a partir de mañana lunes vamos a empezar a trabajar hermana ver un tema nuevo titulado los cuatro tiempos del estómago de Dios vamos a empezar eso mañana pero aquí me voy a adelantar eclesiastes capítulo 3 y ahorita que estoy hablando de que el hombre fue fue convertido en un almacén de semillas semillas que dijimos naturales como espirituales si pero aquí hay un punto que me gusta mucho me gusta mucho aquí este concepto capítulo 3 de eclesiastes versículo 5 versículo 5 si lo tienen vamos a darle lectura 5 por favor bien aquí solamente quiero tomar el punto donde dice tiempo de esparcir las piedras y tiempo de allegar las piedras que significa eso significa cuando el hombre se acerca a su mujer para llenarle de piedras pero no el hígado que quede claro no el hígado ni el buche jajaja 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 jaja jajaja jajaja bueno ok ahora vamos a ver entonces es el tiempo hay un tiempo para que el hombre pueda dejar sus piedras porque la palabra aquí semillas son piedras que éramos antes de venir al mundo no éramos piedras de fuego que son que son en un momento terminado todo esto es las piedras entonces dice tiempo de dejar piedras en la mujer y tiempo de abstenerse de dejar piedras cuando es el tiempo de abstenerse de dejar piedras cuando la mujer está menstruando bueno, hay varias cosas no son mis temas ahorita pero ahí es donde es importante la mujer puede estar en una depresión, la mujer puede estar en una enfermedad, la mujer puede estar en una tristeza, la mujer puede estar en condiciones propias de una mujer porque el carácter del hombre y la mujer son distintos entonces hay ocasiones que el hombre quiere dejar sus piedritas y la mujer le dice ahorita no es tiempo ahorita no es tiempo de dejar las piedritas así que pues va, guarda las piedras para otro tiempo verdad ahorita no, ahorita no hay y el hombre no debe de enojarse porque la mujer le dice no ahorita no ¿por qué? porque hay tiempo de dejar y tiempo de no dejar ese es el punto, ¿está claro? bueno, ok entonces hermanos pues esto quiere decir ¿qué cosa? una reciprocidad una reciprocidad, ok miren, vamos a 1 Corintios capítulo 7 bueno, espero que estén aprendiendo espero que estén aprendiendo la mujer debe de ser enseñada siempre como debe tratar a su marido aunque este sea un mantenido un grosero, sea lo que sea es su marido y aunque la mujer diga es animal, no es mi marido perdóname pero mi Biblia dice y yo estuve presente en tu matrimonio así que es tu marido ok aunque sea un animal es tu marido si bueno, vamos a ver bueno capítulo 7 de 1 Corintios dice aquí y aquí quiero decirle a los hombres ¿cuántos hombres hay? no hay ni uno ya como que la voz se me salió un poquito de tono ¿verdad? a ver, vamos a ver dice aquí estamos bueno ¿qué cosa pregunté? ¿que se habían que? ¿hombres? ah bueno creo que no hay ni uno pero a ver ¿hay maridos aquí? bueno, entonces hay más maridos que hombres wow me van a me van a linchar mejor voy a la palabra a ver, vamos a ver capítulo 7 versículo 1 perdón, 3 versículo 3 el marido pague a la mujer la debida benevolencia y así mismo la mujer al marido ¿vieron eso? o sea si tú le dices a tu marido animal entonces tú eres una animala ¿por qué un animal se junta con quién? con un animal de su especie entonces si tú le dices a tu marido eres un animal entonces tú misma te estás diciendo tu mismo calificativo dénse el respeto mutuo ¿sí? el respeto mutuo ¿qué pasó con tu Biblia hermano? entonces el marido pague a la mujer ¿cómo que no? ay hermano entonces ¡uh! que caray versículo 4 la mujer no tiene potestad de su propio cuerpo miren sino el marido e igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo sino la mujer y luego veis el versículo 5 no os defraudeis el uno al otro o sea no se nieguen el cuerpo simplemente porque me caes mal no me compraste ese coche no me quieres comprar mi casa no me quieres comprar un refrigerador no me quieres comprar una lavadora automática no me quieres así que ¿sabes qué? mira no hay nada nada de nada no hay nada de nada así el hombre no me hiciste mis chiles rellenos no me hiciste mi 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 bueno su birria su cochinita no me hiciste el ceviche que tanto me gusta manitas capeadas como las hace la hermana que tita no me hiciste nada de eso no soy hombre para ti ahorita ni me busques entonces ¿qué cosa dice? no os defraudeis el uno al otro no importa las cosas no las mezclen una con otra no las mezclen no tienes por qué negarte al principio por eso dice dice la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo el cuerpo de tu esposo es tuyo y el cuerpo tuyo es tu esposo así que entonces no se nieguen el uno al otro y luego dice ahí la única condición por la que pueden negarse y es como dijimos hace un rato de eclesiastes dice entonces ¿qué? no os defraudeis el uno al otro a no por ni a ver es que ya me no os defraudeis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos en la oración y volved a juntaros en uno porque no os tiente satanás a causa de vuestra incontinencia ok así que muchas de las veces entendemos mal nuestros conceptos y nuestros papeles en el matrimonio no los entendemos hay mujeres que simplemente dicen no y no yo ya no no tengo nada pero hay veces has hecho otro tipo de cosas donde si has permitido y entonces ¿por qué no con tu esposo o con tu esposa? el no tener relaciones con tu marido con tu esposa es un pecado muy grave delante de Dios y aquí lo está diciendo el Señor así que hermanos por eso es por lo que está muy deteriorado el día del Padre porque las mujeres lo han manchado lo han destruido en la idea de los hijos para que no se lleve a cabo estas festividades además como dije al principio al principio al principio hermanos este problema es un problema muy grande porque no deben de haber el día de la madre un día y el día del Padre otro día sino que debería de ser el día de los padres los padres hombre y mujer el día de los padres no debe existir día de la madre y día del padre en singular debe de existir el día de los padres y si se va a festejar se festejan los dos juntos estamos de acuerdo de modo que entonces amados míos como ustedes pueden ver el deseo que cada uno de ellos tuviera esa bendición de modo que entonces la palabra traducida como fructificar como pueden ver en Génesis 1.28 significa dar fruto crecer aumentar o incrementar así que bueno para terminar con este tema y luego cantamos unas alabanzas a nuestro Dios mientras yo creo a ver Sammy puede ir poniendo su instrumento musical tenemos solamente este punto un marido ahora vamos a ver un esposo debe de ser un granero un granero de semillas de verdad para compartir con su esposa tanto en el lado natural como en el lado espiritual y déjenme decirles déjenme decirles cuando el Señor habló de ser reproductivos escuchenme bien cuando el Señor habló de ser reproductivos déjenme usar especulativamente un análisis comparativo muy sencillo muy sencillo cuando el Señor hizo este concepto tanto pues básicamente en el hombre porque puesto que Él es el que trae los espermas entonces este este concepto vino en un sentido de esta manera yo así lo he establecido por mucho tiempo en todo el tiempo que el Señor me ha permitido dar conferencias matrimoniales acerca de el uso del sexo y cosas como estas que ya tiene tiempo que ya no doy conferencias pero me acuerdo de todo lo que Dios me enseñó en aquellos tiempos acerca de reproducirse estamos hablando del hombre y quiero hacer una especulación una especulación comparativa nada más el 10% de lo que Dios dijo y el 90% del otro restante de ese 100 el 10% era para reproducirse como podríamos decir reproducirse como familia ¿no? podríamos usar ese término ¿sí? ¿qué tal? ¿lo entiendes así? o formar familia para formar una familia ¿sí? vamos a poner familia nada más para establecer una familia y créanme que el 10% ya es mucho por eso dije es especulativo pero aún así es mucho el otro restante del 90% fíjense bien fue para placer mutuo fue para placer mutuo a ver ¿entienden lo que estoy diciendo o no? estamos hablando a los adultos y jóvenes que en realidad los jóvenes deben de saber mucho sobre eso deben de saberlo ¿sí? ¿entienden eso? hermanos míos ¿todos? ¿quién? ¿quién no entendió? ¿quién? ah este 10% del de lo que el señor dijo reproduzcanse este 10% es para formar una familia una familia ahora voy a usar en los términos que tengo aquí en el pizarrón pero los voy a invertir en un concepto para no hacer otra balanza ahora ¿cómo va a trabajar esto en el lado espiritual? fíjense en el lado espiritual bueno pues tendría yo que hacerlo vamos a borrarlo voy a borrar estos lados ¿sí? solamente voy a borrar aquí familia y placer mutuo ahora 10% para el para el 90% para su mujer esto es en el lado espiritual ahora ahora en el lado espiritual el 10% debe de ser para el hombre que quede para su experiencia y vivencias espirituales y el 90% debe de ser en abundancia para llevar a la esposa a los hijos todo el mayor conocimiento de la palabra de Dios y cuando digo todo esto llevar el conocimiento es tanto en teoría como en práctica no debe de ser nada más un teórico para llevar la semilla al hogar al matrimonio debe de ser unido a la teoría y la práctica ahora ahora entienden lo que estoy tratando de decirles por eso Dios le dio la mayor bendición al hombre para que en todo él sea proveedor para que en todo él sea el proveedor están oyendo eso así que pues hermano el hombre es el que debe de esforzarse en todo lo que es el hogar en todo lo que haga falta para el hogar hasta la hasta la fibra para lavar los trastes el hombre debe de estar al pendiente no que sea un cuentachiles verdad no que sea un cuentachiles verdad simplemente se para un lado de su esposa que está lavando los platos y dice ay amor con eso estás lavando los platos ay es que fíjate que le fui a quitar los lazos ahí al tendedero porque con eso voy a tallar los platos no mi amor ahorita voy con la delia y te compro verá tus fibras así es tu centro parece broma pero en serio hermano en serio no estamos hablando de un marido cuentachiles sino de alguien que está al pendiente de las necesidades de su esposa él es el proveedor no desproveedor verdad sino proveedor no se sienta a comer el pan de balde sabe que de alguna manera si yo me como un pan es el que se va a comer mi esposa si me voy a comer una gallina pues también ella también miren eso así que que malo cuando como lo dije el otro día en el estudio que el hombre llega a lo mejor llega la mujer el hombre está ahí porque él no fue a trabajar llega la mujer con su quincena y cáele con la quincena mi amor oye pero es que yo fui la que trabajé no me importa que yo mando dame el dinero entregame cuentas y quiero el recibo y quiero todo ahí y cuidado con que hayas agarrado un centavo porque te las vas a ver conmigo eso no es su nombre ese sí es su animal porque no razona ese sí es un animalito bueno le dijimos con cariño animalito entonces pero pero imagínense la mujer si trabaja es su dinero en serio estoy hablando en serio la mujer trabaja es su dinero si el hombre trabaja híjole mujeres ustedes si se pasan no pero es la verdad pero es la verdad a ver pero es la verdad si el hombre trabaja es de los dos hasta la sonrisa se les hizo de oreja a oreja a las mujeres no y es que es la verdad discúlpenme pero es la verdad es la verdad la mujer trabaja y es su dinero de ella el hombre trabaja es el dinero de los dos es el dinero de los dos y no estoy favoreciendo a nadie no estoy favoreciendo a nadie ni estoy desprotegiendo a nadie es una verdad por eso hay separación por eso la voy a separación porque siempre existe eso de que el hombre no es no es el proveedor o sea no es lo suficiente para proveer ni espiritual ni material pues si porque cuando cuando se necesita que la mujer necesita una oración necesita un consejo pero un consejo bíblico pero si el hombre nunca lee su biblia también puede darse el caso que la mujer necesita darle un consejo al hombre y que le va a decir la mujer mira yo vi en la novela de la ni sabe que a ver la rosa de guadalupe yo vi ahí mi amor viejito yo vi que ahí la muchacha le ora la rosa de guadalupe y brilla y luego viene el milagro entonces haz lo mismo contigo mi amor haz lo mismo contigo bueno estoy bromeando si ustedes quieren pero es que sé lo que pasa ambos deben de ser llenos del poder del espíritu y de la palabra bueno ok hermanos pues vamos a darle gracias a nuestro dios por la palabra que hemos recibido y pidamosle al señor si hablando de cosas financieras hermanos hablando de cosas financieras el dinero nunca debe de ser causa de pleito entre el esposo y la esposa debe de ser causa de gozo de alegría y la mujer la mujer es la que yo pienso el hombre llega de trabajar el día de la quincena y la mujer antes de decirle cuánto ganaste y con el rodillo en la mano antes del rodillo y antes de las manos en la cintura mi amor vamos a orar por tus manos saca tu quincena tómala en tus puños y yo voy a orar contigo por el fruto de tu trabajo eso hacen todas las esposas ¿verdad? sí, amén oye acá bueno ok hermanos esto va a ser debe de ser una regla desde hace muchos años atrás porque así debe de ser llega el esposo dame tus manos voy a orar por tus lindas manos por tus hermosas manos en serio estoy hablando en serio y orar por él sí así es debe de ser así es así es luego las migajas tirarlas a la basura no hay que hacer muchas cosas que que tienen que hacerse ok así que simplemente dice me descontaron dos días porque ya ves que esto muy bien muy bien ok entonces trajiste menos ¿verdad? traje mire todavía ni termino y ya ya están temblando ay Dios mío decía nuestro no hay oración media oración Pero si traes completo hasta con intercesión y dolores de parto Ay hermanos, bueno, decía nuestro hermano Godínez que está con el Señor No aprendemos, pero cómo nos divertimos Gloria a Dios hermanos, vamos a quitar toda discrepancia Quisiera que cantáramos un canto, pero Estábamos, cantábamos en la mañana, Efraín, estábamos oyendo ese de Solo estaba lejos de ti Estaba acordándome de ese canto A ver, pero no nos cortarán la transmisión hermano O tú sabes ahí cómo hacerle las cosas Primero oramos por la palabra y luego cantamos y todo Ok, vamos y regresamos Nuestros hermanos que están por internet Si en un momento determinado se corta la transmisión, no se vayan Solo vamos a hacer un movimiento porque Nos ha pasado que nos cortan la transmisión Cuando oímos, cuando cantamos o ponemos el El disquet, o no sé cómo se le diga O el DVD y por eso Pero vamos a, sí, porque Tengo que decir lo que esos productores de cantos cristianos No son más que negociantes y ladrones y zorros Vestidos de tantas cosas mugrosas Bueno, pero vamos a dejarlos en paz total Que el Señor los tenga fuego lento Así que vamos entonces hermanos a darle gracias a Dios por la palabra Y vamos a orar por la ofrenda Pero vamos a hacerlo como lo hicimos hace ocho días Voy a pedirles a todos ustedes por favor Hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitos que trabajan Que están solteros Saquen su diezmo Saquen su ofrenda Téngalos en las manos Porque vamos a orar Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él reprenda A esos demonios devoradores de tu economía Que no te permiten prosperar en tu vida económica hermanos Y estoy hablando muy en serio En verdad, porque Dios quiere que todos tengamos Lo que Dios quiere darnos Pero el devorador viene y se posa sobre tu dinero Y hermano, no vamos a permitir que esto acontezca Por acá tengo el cable Entonces, sigo Entonces, por favor hermanos Vamos a orar por la ofrenda Quiero que nos pongamos de pie Tenga en sus manos En una, tenga su ofrenda que va a dar En la otra mano tenga su diezmo Para que oremos y reprendamos Estos espíritus de miseria, de pobreza Que están devorando Y estoy hablando muy en serio Que están devorando la bendición de Dios en tus manos Verdad Y por eso hermanos Las iglesias, las iglesias en el mundo entero Verdad Ya no están diezmando Ya no están ofrendando Porque no les alcanza el dinero Y eso es cierto Es muy cierto Pero nunca se habían puesto a pensar Los pastores Que necesitan orar por las manos De sus congregantes De su iglesia Para reprender estos demonios Que están trayendo mucha pobreza En sus vidas espirituales y materiales Así es de que vamos a pedirle a nuestro Dios Ya están listos Ya tienen en sus manos Ya, ya, ya las pusieron delante del Señor Así que vamos a decirle a nuestro Dios Bendito sea su santo nombre Oramos Niños, también vamos a orar Todo mundo Mis hermanos de internet También vamos a orar Vamos a pedirle a nuestro Dios Amantísimo Dios Y Padre de toda honra Y toda gloria Venimos delante de ti Padre Dios Trayendo nuestras manos Extendidas delante de ti En estas manos Señor Está nuestro diezmo En esta otra mano Está la ofrenda Que vamos a darte a ti Señor Dado que toda la semana No venimos a la iglesia Y no ofrendamos Pero aquí traemos Señor Nuestra ofrenda acumulada De toda la semana Padre aquí estamos delante de ti Levantando nuestras manos Con el presente Para que tu Señor Lo veas Lo mires Y vengas y pongas tus pies Señor de fuego Tus pies calzados de sangre Fuego Sharmakajan Dajaya Padre y en este momento Jehová Yeshua Amashia Señor en el nombre de Jesucristo Extendemos nuestras manos Donde tenemos nuestra ofrenda Nuestro diezmo Y te rogamos Padre Que con poder y autoridad Tu reprendas al devorador Tu reprendas al espíritu de miseria De pobreza Que se ha posado sobre la economía Con que tu nos bendices Este dinero Señor Que está en nuestras manos No viene de nosotros Viene de tu mano Porque tu nos das la facultad La salud La sabiduría La fuerza Para trabajar Para laborar Ahora yo te ruego En el nombre de Jesús Que vengas Señor Con tus pies de fuego Sangre Y brinques Sobre estos dineros Este diezmo Estas ofrendas Señor Que tu dances Sobre ellas Para echar fuera A estos espíritus Que devoran Señor Y traen pobreza Y miseria Y escasez En el nombre Te lo estamos rogando Bendito Padre Dios Te lo suplicamos Mi Señor En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Gracias Padre Gracias Aleluya Aleluya Amén 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 Mientras levantan Hacemos el cortejo Y cantamos Hacemos el cortejo Hacemos el cortejo Hacemos el cortejo Hacemos el cortejo Gracias por ver el video.